La U que tiene en su recuerdo uno de los grandes goleadores del último tiempo. Hablamos de Juan Manuel Oliveira, el palote, el uruguayo que conversó con nuestro compañero Enzo Oliveira respecto de este paso por la U, rememorando sus momentos que lo llevaron a consagrarse campeón también con la Universidad de Chile el año 2009. Acá está Marco Estrada, Rojas. Le pegó a portería, Oliveira, gol. Con este gol, Juan Manuel Oliveira cerró el triunfo por 1 a 0 de la U contra Unión Española aquella noche de 2009 en el Estadio Santa Laura. Minuto 62, centro de Emilio Hernández y en Palomita el uruguayo le cambió el palo a la inmensa. Gol, grito, abrazo y título. Celebra Marcarian la décimo tercera estrella desde ese 7 de julio en Santiago hasta hoy en este video. En medio de la cuarentena, el palote, ¿lo recuerdas? ¿En qué lugar de tu vitrina de goles está ese momento? No, seguro que debes estar entre los tres más importantes en mi carrera, sin lugar a dudas. Fue un momento muy especial, te repito, involucraba muchas cosas. Y la sensación que te da, recuerdo claramente, casi que me lo llevo de arrastro a Walter queriéndose colgar, es la de, en ese momento, querer abrazar a todos y cada uno de los hinchas que estaban en la tribuna. La verdad que no, no sabes ni qué hacer, ni cómo gritarlo, festejarlo. Era, era, también era un desahogo, ¿no? De bronca, de repente, lo que te decía al principio, las cosas no salían como uno quería. Y al terminar el torneo, tener la posibilidad de estar ahí, a nada, de ser campeón, de haber hecho el gol de la final, era un desahogo muy grande. A ver, volvamos de vuelta al gol, si mal no recuerdo, Emilio Hernández, ¿puede ser el que te mete el centro? ¿Por el lado izquierdo? ¿Puede ser, cierto? Sí, por el lado izquierdo, exactamente. Si Emilio, por el lado izquierdo, bien pegado contra la raya, saca un centro, te repito, un centro, tal vez, no de los mejores, pero sí. ¿Por qué no de los mejores? Iba muy abajo la pelota, ¿no? Iba muy pegada al suelo. Exactamente, sí, sí, obviamente que a mí lo que más favorecían eran aquellos centros que venían altos, que podían hacer valer el juego aéreo. Pero bueno, ahí tuve la intuición de que al sacarlo forzado y de tan lejos el centro, le podía quedar corto. Y te repito, fue en ese anticipo, en esa fracción de segundos, donde pude sacar una pequeña ventaja que hizo que pudiera conectar el cabezazo. ¿Te lo recuerdan mucho, sincha de la UOI, ese gol? Sí, 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 según los grados que sí, cada vez que tenga la posibilidad de estar con ellos, tanto como para mí, tuvo su cuota de inolvidable. Inolvidable también, como lo fueron los 54 goles que marcó el uruguayo con la camiseta azul, y claro, la dupla que hizo con uno que hoy volvió a la UOI. El 9 y el 10, Olivera y Montillo marcaron época en el Estadio Nacional. ¿Qué te parece el regreso de él a la UOI? ¿Quizás debió haber sido antes? Es difícil saber cuándo debió haber sido. Gracias a Dios cedió, porque yo creo que él a eso lo hace muy feliz, y que aparte le puede aportar mucho a la UOI, obviamente, que él lo ansiaba, que él tenía muchas ganas de estar ahí, y eso es importante, cuando uno tiene ganas de estar, se brinda muchísimo más. Si bien a Walter lo conocía San Lorenzo, habíamos jugado muy pocos juntos, casi ninguno de los dos teníamos continuidad en el equipo de primera división, cuando nos tocó coincidir. Luego en la U formamos un vínculo muy fuerte, aparte del futbolístico a nivel personal, familiar, y bueno, eso hizo que nos entendiéramos, que disfrutáramos mucho el uno del otro, y creo que en la cancha después eso se veía también. ¿Cómo lo defines a él como jugador, a Walter? Es un jugador desequilibrante, diferente de los que cuesta encontrar, un jugador que obviamente te define partidos con sus genialidades, ya lo he mostrado, un montón de oportunidades. Oportunidades como Juan Manuel Oliveira tomó con la camiseta azul, es el séptimo goleador extranjero en la historia del club. Hoy es Joaquín Larribe y el delantero llamado Alograditos, en el equipo de Caputo. Hoy día hay un jugador que está haciendo dupla con Walter Arriba, que es Larribe y es argentino. No sé si has visto algo de la U hoy en día, ¿qué te parece que la U tenga un goleador que no lo tenía hace un montón de tiempo, un jugador que está haciendo las cosas bien? Por ahí es muy temprano para analizarlo, pero se le están dando bien las cosas hasta que se dio el parón por toda esta situación que estamos viviendo en todos lados. ¿Has visto algo de él? ¿Has visto algo del equipo? ¿Has visto algún partido de la U? En fin. He visto, he visto poco, pero he visto, sí. Bueno, yo creo que ha pasado, no es extraordinario por la U, ¿no? Sí. En este tiempo han venido de mucho nombre, con mucha proyección a futuro. Y bueno, simplemente por diferentes razones no se les ha dado las cosas. No se les ha dado las cosas. La U tiene todas las características para que le vaya bien. Sin lugar a dudas ha empezado bien. Ojalá y yo le deseo a él, a todo el equipo, siempre lo mejor, ni que hablar. Pero bueno, a veces uno no encuentra ese mejor rendimiento y el equipo lo siente y su paso por el equipo es muy fugaz.